Hola amigos, bienvenidos aquí a este nuevo capítulo desde... no se sabe muy bien dónde, lo sabréis dentro de otros vídeos porque hoy no vengo a hablar de esto, hoy vengo a hablar de Australia estuve allí casi medio año viviendo y la verdad es que subí muy pocos vídeos sí que es cierto que quería haber hecho algo de surf, perdí la cámara surfeando, se perdió en el mar también me entré tuve con otras cosas, trabajé, estaba mi ola de risa, no sé qué y no presté atención mucho al tema de los vídeos ahora, recapitulando, viendo el material que tengo, me doy cuenta de que realmente no me da para hacer un capítulo concreto sobre algo pero sí que puedo hacer un popurrí de basura, de pura y dura basura y hacer el vídeo que he hecho para hoy pronto habrá más capítulos de los nuevos destinos, Nueva Zelanda, pronto, próximamente de momento, la compilación de basura de Australia, adiós estamos comiendo aquí una tarta, amigos lo que queda de ella, porque ya no, ya puedo que comer y el compañero, ¿qué está haciendo? es un crack sí, pues es curioso que aquí, la tarta que estamos comiendo es la que nos la ha comprado el colega, que está cambiando el coche nosotros no lo vamos a comer, o sea que no, pero igual a los pájaros es un crack, eh, David sí, sí, sí sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!